Música Bueno, aquí estamos nuevamente, allí tenemos la imagen del público que está ubicado en el circuito, ya preparado para ver la final escuchábamos recién los silbatos desde el sector de boxes para salir las máquinas a pista nos queda la nota, la palabra de Ortelli, ganador de la serie vamos a escucharlo y vamos a verlo Bueno, se baja Guillermo Ortelli Guillermo ha ganado una serie que te permite respirar con una mayor tranquilidad en el tema de los puntos pero además contame, ¿cómo fue el trámite en especial en ese momento en que hacías una vuelta un poco más lenta que el resto? No, venía controlando todo, pedía que el auto venía bien sabía que en el momento de que ellos se me arrimaran podía acelerar y oír un poquito más rápido y hacer diferencia pero bueno, el auto venía bien Les fueron todos los fantasmas del viernes Sí, veníamos complicados, así que realmente el auto mejoró y bueno, estamos muy contentos La alegría de Guillermo Ortelli Bueno, de acuerdo, a ver, en la calle de boxes todavía no ha salido ningún auto Sí, Andrés, ¿qué pasa? No, por eso seguimos hablando con los protagonistas, Roberto del Bo Todo en orden, organizado, creo que ayer fue una clasificación con algunos altibajos pero ahora tenés la oportunidad de lucirte en esta final Sí, yo creo que sí, tenemos un auto con buen ritmo que es lo principal y vamos a tratar de hacer una carrera tranquila cosa de no tener ningún refrigue en la primera vuelta para poder llegar entero a la final Cuidar y después acelerar Y eso va a ser un poco el planteo, vamos a ver cómo se presenta la entrada pero eso es lo que pretendemos, tratar de llegar y lo más adelante posible Gracias, la palabra del cordobés, Roberto del Bo Muy bien, que ha hecho también en el día de hoy un buen trabajo viene avanzando cada carrera Nos alegramos de que así sea, los chicos, protagonistas también, por qué no de las carreras, de a poquito se van haciendo simpatizantes de una marca, de la otra Lo importante es que está presente, como siempre, la familia en el TC Allí está saliendo el auto del Pato Silva Ya en un momento va a comenzar a salir el resto de los pilotos Sí, Daniel Podemos ir viendo el diario de lo que va a suceder el próximo fin de semana El próximo domingo en Río Cuarto, la decimasegunda fecha del campeonato de TC 2000 Otra más, Iván, el título del diario para esta realización Unas cuantas veces que Omar Martínez en 1998 detrás de Traverso Se queda con el triunfo Ocurrió en Turismo de Carretera en Mar de Ajó También en el TC 2000, en el Oscar Cavalera, comienzo de campeonato Y ahora en Mar del Plata Claro, este fue un triunfo muy importante para el entrerriano Porque se distanció de Traverso en el campeonato Donde hubo fuego Un título que bien puede ser utilizado para dos hechos que sucedieron en Mar del Plata El primero, entre dos viejos conocidos Traverso y Besone, descargando la bronca en clasificación Y después, bueno, peleando un poquitito nada más, pero no pasó nada Lo otro, lo que le pasó a Gabriel Ponce de León Precisamente el fuego lo dejó fuera de carrera Cuando era protagonista en Mar del Plata Había clasificado muy bien de todas maneras Demostró que por algo está en el equipo Ford Volverán el rendimiento de los Ford Oficiales no fue el esperado Tanto Martín como Singolani No pudieron con el dominio abrumador del equipo Honda una vez más Ojalá en Río Cuarto recuperen el nivel de siempre Próximo fin de semana, TC 2000 Vuelve a Río Cuarto, como siempre Usted lo vive carburando por Canal 13 Y por TIC Max para todo el país Volvemos a meternos ahora en esta carrera de TC En esta carrera final Allí vemos como van saliendo los distintos protagonistas Lentamente, algunos ya en pista Como el caso de José Luis Di Palma Me imagino todos en su casa Comentando lo que sucedió en las series Haciendo cálculo de probabilidades De que puede llegar a pasar en la final En su casa, allí en el café En todos lados seguramente Palpitando lo que habrá de ser Esta decimotercera final De TC En este circuito de Paraná Vamos a boxe, sí, dale Ahora sí, Lalo Ramos Todavía no estás arriba del auto Señal de que estás tranquilo Ha sido hasta ahora me parece Un buen fin de semana Más allá de que tenés Que cortar la racha Y necesitas sí o sí resultados Sí, realmente que Como te comentaba ayer Teníamos un auto que A la hora de clasificar era muy bueno Y no pudimos hacer la vuelta Y eso nos complicó un poco, ¿no? Creo que si hoy hubiésemos estado adelante Largando adelante La serie hubiese sido otra historia Se puede soñar con un podio, Lalo Y es lo que estoy soñando Buena suerte La palabra de Lalo Ramos Muy bien El besito de Lalo Para todo el mundo Que ya se va inmediatamente a su auto Siguen saliendo las máquinas Ahí va Quien también Hoy habló hace un ratito Me refería que veíamos salir El auto de Rubén Salerno Allí va Guarnacia También tomando contacto con la pista Allí va saliendo el pejerrey velloso Que recordemos Venía en la punta Con un auto de muy buen ritmo Luego fue sancionado Por adelantarse un poquito en la alargada Mucho aceite Que quedó allí De la carrera de Tese Pista Han echado cemento Bueno, si pasan Ahí está Guarnacia Haciendo un servicio para la categoría Pasando por arriba De esa mancha Para limpiar un poquitito Para que esto no se produzca después Cuando comience la carrera Y que nadie vea Lo que pasa detrás Sí, dale Fabián Acuña Has cambiado de acompañante En esta competencia Ahora si está al lado tuyo Y no chispa Sí Sí, esta competencia Bueno, vamos a correr con Conor ya hace una o dos carreras Pero bueno Estamos un poco trabajando en equipo ¿Cómo está la puesta a punto del auto? Ha sido un fin de semana Con mucho trabajo para ustedes Fabián ¿Cómo va a ser la resolución? Y lo último que queda Que es la final Sí, ha sido con mucho trabajo Quizá no La clasificación no es lo buena Que hubiésemos esperado Pero bueno Esperemos que el auto funcione Como en la serie Y podamos hacer una buena final La palabra de Fabián Acuña Ya ubicado en su auto Algunos ya están en pista Obviamente Restan otros Como el caso de Fabián Como el caso de De un par de vehículos Que están aquí en este sector Así que Enseguidita nos vamos Hacia la parte externa De estos boxes De acuerdo Luis Di Palma El Gurí Martínez Ya transitando La pista Buscando la largada Así Daniel El Gurí que tiene que largar Casi desde el fondo De la grilla En la vigésima fila Va a estar largando El Gurí Martínez Justamente el piloto local Para tener en cuenta También Traverso Está largando La décima cuarta fila Y Belloso En la décima tercera Podemos ir Mientras va pasando Marquito Di Palma Con el campeonato Se movía bastante La cola Sacaba la cola Cuando pasaba Por la primera curva Podemos ir viendo El campeonato Como está después De las series Orteli Respira más tranquilo 6 puntos de diferencia Con respecto a Traverso 156 y medio Contra 150 y medio Luego está Satriano Con 133 Acuña 132 y medio El Gurí 116 y medio José Luis Di Palma Con 111 y medio Marcos Di Palma 101 y medio Chegaray 101 y medio también Mirna Urbino Tiene 98 Y el Tavo Berna Que larga En la primera fila Con Orteli Tiene 97 puntos y medio A ver me llamabas Andrés Si para hablar Con el último ganador Que es el Toto Chegaray Toto se puede repetir O está medio complicado Acá en Paraná Mira apostamos Que los cambios Que hayamos hecho Nos den la chance De tener un auto Con buen ritmo Para la carrera En realidad En realidad no estamos Acostumbrados A hacer este tipo De cambios ¿Qué cambiaron? Cambiamos toda la configuración De la suspensión Porque realmente No podíamos encontrar Un equilibrio Óptimo Pero Es una jugada Estamos Un poco atrás Y bueno Vamos a tratar De ir para adelante Muchas gracias La palabra del Toto Miguel Ángel Chegaray Bueno De acuerdo Mientras vemos allí Sobre El sector de partida Ya un grupo De automóviles Y mucha gente Que está rodeándolos En este momento El resto va saliendo Algunos en pista Otros por la calle De boxes Van Todos de alguna manera Avanzando En la búsqueda Del sector de partida El auto 125 De Robiani Veíamos el auto amarillo Recién Que era hombre De TC Pista Que ahora ya se ha integrado Hace algunas carreras Al TC Ahí va Pizzi Iglesias El de San Pedro El Bocha Ciantini También candidato Si No se complica Con el tema Del neumático O algún tipo De problemita De carburación Que pueda haber tenido El flaco Traverso Que no va a alargar En las primeras filas No sé cómo vamos a hacer hoy Para mostrarle todo Porque Vamos a tener Autos muy rápidos Largando También desde atrás Ya va saliendo Coutini Va saliendo Orteli Sin Daniel Y le recordamos Que hemos tenido Hasta el momento 10 ganadores distintos En las 12 carreras Los únicos que han repetido Victorias Son el Gurí Martínez Y el Toto Miguel Ángel Chegaray Y que además Está la posibilidad De Nesta De que se agregue Algún ganador Nuevo Para la categoría El caso del Tabo Verna Que larga en la primera fila El caso de Guillermo del Barrio Que larga en la segunda El caso de Marquitos de Palma Que larga en la tercera fila Y el caso del Bocha Centini Que larga en la cuarta Muy bien Allí Mientras vamos viendo Atraverso Que trata de probar Su auto De ver En qué condiciones Donde se ha quedado Para esta final Lo vemos a él Y al pingüino Catalán Mañi Que lo acompaña Allí está el Flaco Avanzando A ver Escuchamos un poquito El motor A ver Si lo podemos escuchar Ahí va Atraverso Enseguida vamos a estar Nuevamente por allí Llegando Con Traverso A la zona De las últimas curvas E ingresando En la última curva Para colocarse En la línea De partida Ya también Bavidele En primer plano Lo veíamos llegando También Hacia la grilla De partida Ahí está el Flaco Ya va llegando En un instante Va a estar Colocándose En el lugar Que le corresponde Vamos a la alargada Mientras tanto Para hablar con Marcos De Palma Que luce Un nuevo casco Por lo menos Un diseño nuevo Marcos ¿Cómo va a ser la carrera? Tan áspera Y tan entretenida Como la serie Y va a ser una carrera Bastante dura Hay que luchar En los primeros puestos Voy a ir al todo De nada Las primeras 14 vueltas A buscar la punta Decididamente Y andar lo mejor posible ¿Qué pasa? Ah Estrenás el casco ¿No? Que te sea De la mejor manera Bueno Esperemos que así sea Un saludo para toda la gente Que está presente Y para todos los que me miran Por la tele Bueno La palabra de Marcos De Palma Ya acomodado En esta grilla A su costado A su derecha Está el auto de Pichi Iglesias Con quien vamos a hablar Nada más que en un ratito Bueno La primera vez que veo Un casco así ¿Eh? Con ese dibujo No se puede ver En detalle Porque está dentro del auto ¿No? Pero es realmente Fantástico Lo vamos a ver el lunes En el programa de Taisa Sports Ya en detenimiento Y con todo lo que implica Este nuevo modelo Para Marcos de Palma Bueno De acuerdo Ahí está Traverso Ya está detenido En el lugar de la grilla Que le corresponde Ajustándose los cinturones Guillermo Ortelli Va llegando también A la grilla Se va deteniendo De a poquito Van ordenándose Todos los pilotos Ubicándose como corresponde Sí Vamos a alargada Adelante Pichi Estás otra vez adelante En esta final ¿Cómo va a ser el trámite? Porque siempre adelante Existe una gran posibilidad De enrosques De toques De fricción En las primeras vueltas ¿Qué tal? Bueno Esperemos que salga todo bien Que podamos zafar Que podamos hacer Una buena carrera Ya que lo necesitamos Tanto nosotros Como toda la gente Que trabaja Y bueno Un gran saludo Un gran cariño Al Momo Venega A toda la gente De Guatros Frera A la gente de Andriani A la gente De El Álamo De La ESO El Álamo A todos ellos A Gorocito A todos El cariño Y siempre Esperemos vernos en la final Muchas gracias La palabra de Del Pichi Iglesias Nos tenemos que correr Porque están acomodándose Como se veía Orteli También está Urreta Vizcaya Con quien vamos a hablar En un ratito De acuerdo Veíamos Con la cámara ubicada Detrás Como Orteli Avanzaba Hasta el primer lugar De la grilla De partida Un Ford Y un Chevrolet Alargando desde la primera fila Vamos otra vez Alargada Sí Tito ¿Cómo va a ser tu carrera? ¿Cómo va a ser tu carrera? Vamos a tratar Que sea lo más tranquilo posible Nuestro objetivo es llegar No molestar en la lucha Por el campeonato Aunque el flaco Va a venir muy de atrás Pero bueno Tratar de hacer Todo lo más tranquilo Y que sea positivo Para todo el equipo Bien Muchas gracias La palabra de Tito Urreta Vizcaya Nos quedan Los dos de adelante Nos queda Verna Y nos queda Orteli De acuerdo Ahí vemos Desde atrás Esta grilla Impresionante De los autos DTC Dispuestos a partir Dale, dale Tienes la gran responsabilidad De largar adelante Con el puntero del campeonato Nada menos Vamos a tratar De hacer una buena carrera Tratar de llegar Y sumar puntos Si se puede Ganar Para darle atención A Hugo Cuervo A Johnny Benedetti Y a todo mi equipo Bien Muchas gracias Tavo La palabra de Rafael Verna No sé si tendremos tiempo Con Orteli Pero al menos Vamos a intentarlo El puntero del campeonato ¿Cómo va a ser la final Guillermo? ¿Cómo va a ser tu carrera? Sabiendo que estás adelante En el campeonato Y que el flaco Larga bastante atrás No, esperemos hacer todo bien Nosotros tenemos que Que hacer las cosas De la mejor forma Y esperar que se haga todo bien Muchas gracias Guillermo La palabra de Guillermo Orteli Creo que se larga Pero en muy poquito tiempo González Rauco De acuerdo Esperemos que no haya toques Esperemos que todo se vaya desarrollando normalmente Para poder vivir seguramente una gran carrera Seguramente todos los que siguen atentamente El TC tendrán la piel de gallina Porque ya comienzan a salir los autos Comienzan a desandar esta vuelta con Payscar Para luego tener la posibilidad de vivir esta final ¿A cuántas vueltas, Daniel? A 24 giros en esta final de TC Recordamos que ha tenido como ganadores Aquí en Paraná En agosto del año pasado A Juan María Traverso con Chevrolet En noviembre del año pasado Al Toto Miguel Ángel Llegará el Confort Hasta ahora una y una en este circuito De acuerdo Vamos inmediatamente A preparar el ordenamiento de partida Porque ahí viene el Payscar Ahí vienen los protagonistas Que en un momento más Van a venir con todo Van a venir a fondo Para ganar una carrera que va a ser Sin lugar a dudas difícil Muy difícil Ahí tenemos una panorámica Del público en el circuito El helicóptero que va sobrevolando este sector Mientras los autos van sobre la pista La gente va saludando con banderas Impresionante la cantidad de público También desde otro ángulo Lo vamos siguiendo en todo el circuito Hay mucha cantidad de gente Que ha venido de distintos lugares Aún muy lejanos para ver esta carrera Vamos a ver cómo están largando esta final Aquí en Paraná Adelante En la primera fila Están las máquinas De El Tavo Verna Y de Guillermo Ortelli La segunda fila Será para Tito Urreta Vizcaya Y Guillermo del Barrio En la tercera fila Alargarán los autos Del Pichi Iglesias Y Marquitos de Palma La cuarta línea Será para Bocha Ciantini Y Emilio Satriano En la quinta Alargarán Fabián Acuña Y Fabián Hermoso La sexta fila Será para Hugo Redolfi Y Cristian Ledesma En la séptima fila Largan José Luis de Palma Y Lalo Ramos La octava fila Para Nelson Chiqui García Y el loco Edgardo Lavari La fila nueve Será para René Zanata Y Roberto Delbo En la fila diez Largan el Mar Platense Carlos Garrido Y el Toto Miguel Ángeles Llegará el último ganador del TC La fila once Será para Pati También Arvino Y Carlos Zuculovic La fila doce Para Gustavo Tadell Y el Pato Silva En la fila trece Largan Luis de Palma Y el Pejerrey Luis Belloso La fila catorce Para Hugo Coutini Y Juan María Traverso La fila quince Para el Chueco Romero Y Raúl Cinelli En la fila dieciséis Largan Claudia Alonso Y Miserda En la fila diecisiete Largan Juan Carlos Di Marco Y Rubén Salerno La fila dieciocho Va a ser para el Pepe Larraude Y Adiel Robiani La fila diecinueve Será para Sergio Guarnassi Y Sergio Solmi Fila veinte Para Santiago González Y el Gurí Omar Martínez Fila veintiuno Para Nelson Oñatibia Y Roberto Vídele Mi madre Cuántos autos Cuántos autos Para largar esta final Que ya se viene En un momento más Ahí estamos sobre el auto De Guillermo Martínez Llegando a la última curva del circuito El Tavo Que se pone a su lado Allí lo vemos desde afuera Allí lo vemos desde afuera Ahí vienen Por parte del Peiscar Que se va a retirar Ahí está Ya se va el Peiscar Los últimos todavía están en la curva Se va a poner en marcha la carrera Se va a largar la final Aquí en Paraná Va a comenzar el espectáculo Ahí están por iniciar la prueba Vienen bien ordenados Vienen bien ordenados Vamos a ver Allí un poquito Marquitos más adelantado Que Pichiglesia Largaron Allí están largando Llegan a la primera curva Al Curbón Ay que no se toque nadie allí Mirá que linda Que linda visión tenemos Para ver cómo van avanzando Los autos Buscando La curva Atención que el Tavo Verna El Tavo Verna Está puntero Ortelli Está segundo Peleando con Tito Retavizcaya Un auto que va por abajo Que está volviendo El auto que estaba volviendo El de Lavari El de Lavari Estaba volviendo Luego de haber transitado La zona de tierra Cuando se quiere escapar El Tavo Y lo consigue de entrada Y Oculovic se fue a boxes Antes de largar El Tavo Verna Se tomó el bus que entra Atrás había largado bastante mal Ahí vienen todavía peleando Los de atrás Acomodados un poco Los de adelante Mirá cómo viene Qué complicado Viajar por atrás Cuando Miserda Hace este trompo Queda mirando para atrás Y ahí vienen los punteros Y ahí vienen los punteros Ortelli que ahora se acercó A la punta del Tavo Verna Ahí viene el flaco Peleando Junto con Garrido En el grupo Allí están también Con Sanata Que trata de avanzar Todos están muy pegados Todavía ya los vamos a ordenar Usted va viendo Cómo viene la fila india Se van juntando Todos Ya casi no hay diferencias Entre los punteros Van a cumplir La primera vuelta El primer giro En Paraná Así van llegando A la última curva Última curva Recta Principal para los autos Y ahí van pasando Y así los vamos a clasificar Daniel Está ganando hasta ahora La primera vuelta cumplida El Tavo Verna Está segundo Guillermo Ortelli A 55 Está tercero del barrio A 1-0-3 Cuando se pegó El Pejerrey Belloso Atención Porque quedó fuera de carrera El Pejerrey Luis Belloso Y quedó en un lugar complicado No sé si tendrá que salir El Pejar Si no pueden sacarlo antes Quedó el Pejerrey Allí En la última curva Antes de la última curva También está saliendo El auto de Salerno ¿Era no? Salerno, sí Y ahora hay varios que se tocan Fabián Acuña El Pichi Iglesias Varios que quedan Con los autos golpeados También está golpeado Marquitos y Palma Exacto La trompa del auto de Marquitos Rota en la parte derecha Hubo algunos toques por allí Vemos desde el auto de Ortelli Cómo vienen Tratando de soportar El ritmo del puntero Que se escapa Así dale ¿Qué pasó, Gurí? Se perdió algo En la dirección Se perdió algo ¿Te tocaste con alguien? Sí Un revuelo Un revuelo La explicación del gurío Omar Martínez Que abandona la carrera Bueno Y se tocaron Se tocaron Atención Cuando intentaba Guillermo del Barrio Doblar un roce Un toque Pasó al segundo lugar Guillermo Se tocó levemente Con el auto De Guillermo Ortelli Y ahí está Marquito de Palma Cuando hay Pescar Atención Hay bandera de Pescar Hay Pescar en pista Vamos a ver Si está Belloso Todavía detenido allí Uy A ver si lo ven todos Ay, 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 ay Están frenando atrás Busquemos atrás La imagen por favor Porque todos tienen que frenar Y darse cuenta De que hay Pescar Ahora sí pareciera Los de atrás Que allí vienen Parece que se van dando cuenta Todos Si Daniel Viene muy golpeado El auto De Fabián Acuña Con toda la trompa Totalmente destruida Cuando pasan por el sector Donde está el auto Del Pejerre Belloso Ahí pasa Ciantini Pasa Traverso Pasa Burreta Vizcaya Ahí está la trompa De Fabián Acuña Con mucha bronca Lo vemos A Fabián Acuña Y a su acompañante Mucha bronca Sufriendo esta rotura De trompa En el comienzo De la carrera Varios toques Los suponíamos Se va a tener que ir a Boxes Me parece Fabián A ver Si va a Boxes Sí Me parece que sí Efectivamente Se va a Boxes Fabián Acuña Porque evidentemente Tiene que resolver el problema También está El auto de Salerno Detenido allí Muy cerca de la entrada Boxes Los autos que van a seguir Avanzando en esta forma Y ya los vamos a ubicar Primero vamos a ver Las repeticiones Ahí está A ver Mirá Cómo se tocan Cómo vuelan El auto de Lavare El auto de Salerno Antes había tocado El auto del Peje Rey Belloso Mirá Ahí está Ves Los toques que se producen También Sinelli Está Sinelli Y el auto de Solmi También estaba involucrado En el toque Ahí está Este otro trompo Cuando están saliendo Bueno Complicaciones Evidentemente Sí Andrés Dale Dale Muy complicado Fabián Acuña Está dentro del auto Están sacando la trompa Está revisando El flaco Gallardo Si hay algo roto ¿Qué pasó Fabián? Nada Bueno No quiere hablar Fabián De la calentura que tiene El tema debe pasar por el radiador Efectivamente Están esperando Lo que sería un milagro ¿No? Que vuelva Fabián Acuña Después de lo que pasó A ver de nuevo Estamos viendo otra vez Ahí este trompo de Tito Retavizcaya Un trompo de Tito Que cuando recupera camino Queda un poco más retrasado También el toque En este caso Que habíamos visto anteriormente Están tratando Como podemos apreciar De sacar El radiador De por lo menos Enderezar un poquitito Esta parte Pero va a estar muy complicado Está con mucha temperatura Veíamos el motor Ahí está el pejerrey Sí Daniel Dale Ahora vamos a clasificar Mientras tanto Podemos clasificar No hay diferencias Pero están todos pegados Con dos vueltas cumplidas Está ganando Berna Segundo del Barrio Tercero Orteli Cuarto Marcos Di Palma Quinto Hermoso Sexto Ramos Séptimo Ledesma Octavo José Luis Di Palma Está noveno Redolfi Décimo Satriano Está undécimo Silva Décimo segundo Sanata Décimo tercero Ciantini Décimo cuarto Traverso Décimo quinto Urreta Vizcaya Décimo sexto Tata Day Luego Minervino Garrido Echegaray Luis Di Palma Del Boc Coutini Larraudé Iglesias Guarnacia Romero Robiani Solmi Di Marco Ioniatibi A los 30 primeros De acuerdo Así están entonces las cosas Cómo quedaron Cuando surgió La bandera de Pescar Se sigue trabajando En el auto de Fabián Está complicado Un golpe fuerte Evidentemente Que ha sufrido Piso en el auto Cambia en el piso El piso de la trompa Mientras intentan enderezar La toma de aire Del radiador Y está detenido Rubén Salerno Con quien vamos a hablar En un ratito A ver Uy mirá Ahí se fue El auto de Chiqui García Era Me parece que era Chiqui Chiqui García Que se fue Contra el mangrullo Donde está Nuestro cámara Cuando atención Se reinicia la carrera Atención Se fue el Pescar Se reinicia la carrera El Tavo Verna Que acelera nuevamente Ahí van los autos Lanzados nuevamente En velocidad Ahí están Llegando a la primera curva Comienzan otra vez A tratar de superarse Cuando recién Se reinició La competencia Se habrán dado cuenta Todos Que se reiniciaba la carrera Porque juntas Se juntaron mucho Ahí están llegando Esperamos un segundito Llegan muy juntos Ahí doblan Segundo Doblan del barrio Tercero Hortelli Cuarto Marquitos Pierde un poquito De terreno Cristian Ledema Ya enseguida estamos Con el sector de boxe Ahí vienen los punteros Mirá, mirá, mirá Mirá cómo viene Fabián Hermoso Tratando de pasarlo A Cristian Ledema Viene por el medio Mirá cómo vienen Complicados Ahí Ahí están doblando Sí, Daniel ¿Qué pasa? Que Marquitos Lo pasó a Guillermo Hortelli Perdió una posición Más Guillermo Ahora Adelante Verna Segundo del barrio Tercero Marcos Di Palma Cuarto está Guillermo Hortelli Y se vienen dando atrás Como loco Entre Fabián Hermoso José Luis Di Palma Y el auto De Cristian Ledema Allí están efectivamente Allí están llegando Los punteros Y quienes le siguen Que vienen en un grupo Muy apretado Muy apretado Vamos a ver Si pueden desenvolverse Como para que no haya toques Allí estamos viendo Cómo van avanzando Ya lo vamos a ubicar nuevamente Desde el primero en adelante Siempre Verna Siempre del barrio Ahora Marquitos Tercero Cuarto Hortelli El quinto es Ramos El sexto Es ahora Fabián Hermoso Séptimo Cristian Ledema Desde el auto del flaco Lo tiene adelante Albocha Ciantini Van a cumplir otra vuelta Van a cumplir cuatro circuitos En este caso Se le vienen encima Altavo Verna Sí, Daniel Dale Si nos manejamos por el campeonato Hortelli Está cuarto Traverso Está décimo cuarto De acuerdo Cuando viene Zanatta Tratando de superar A una máquina Tratando de superarlo Al Pato Silva Efectivamente No lo podía hacer La curva O el curvón Mejor dicho Posterior A la recta principal Cuando siguen Tratando Uy mirá Cómo se le mueve el auto Al flaco Casi se le va Cuando venía frenando No alcanzan los ojos No alcanzan Las cámaras Para ver todo Lo que va sucediendo Daniel Cumplieron la cuarta Vuelta de carrera Verna está ganando Está segundo Del barrio Pero se le viene encima Está muy cerquita 42 centésimas Tercero Marco Di Palma 86 Cualquiera de los tres No ha ganado Ninguna final Nunca en el TC Buscan su primera victoria Cuarto Está Hortelli Está quinto Lalo Ramos Sexto Hermoso Séptimo Ledesma Está octavo José Luis Di Palma Noveno Satriano Décimo Redolfi El undécimo Silva Décimo Segundo Zanatta Décimo Tercero Ziantini Décimo Imagínese usted adentro De cualquiera de estos autos DTC Luchando de la manera Que lo tienen que hacer Estos muchachos Con autos tan parejos Y a la velocidad Que tratan de desarrollar La carrera Cuando se viene Marcos Atención Sobre del Barrio Se viene Marcos Sobre del Barrio Vamos a ver Si puede hacer algo o no Van llegando a la última curva La Chicana Que ya transitan El puntero Sigue siendo Verna Pero acosado De muy cerca Vamos a ver Como pasan Cumpliendo esta vuelta Los tiempos de giro Y todos los detalles De esta quinta vuelta De carrera Daniel Hasta ahora El Tavo Verna Se escapó un poquito Por lo menos En esta quinta vuelta Le lleva 60 centésimas A Guillermo del Barrio Cuando el Toto Y Che Garay Andaba por la tierra También Juan Carlos Di Marco Los dos Perdieron muchas posiciones Ahí tenemos A ver A ver ahora Que pasó ahí El toque Entre el Toto Che Garay Luis Di Palma El Toto que quedó Haciendo este trompo Y retornando Complicado Ahí vimos Concretamente lo que sucedió Volvemos a la clasificación En un momento Porque ya tenemos allí A los punteros Trata de Hacer la vuelta Redondita El Tavo Verna Para tomar diferencia Mientras que la lucha Se va centrando Entre estos dos pilotos Ahí van Guillermo del Barrio Y Marquito Di Palmas Y Daniel Hay tres autos Que están girando Más rápido Que el resto De los que están Clasificando Adelante Entonces Está Ledesma El auto de Traverse Y el auto de esta vez Incluso Están girando Más rápido Que el Tavo Verna El flaco Que sigue avanzando A pesar de la complicación Tratando de aprovechar Todas las circunstancias Va superando Alguna máquina Va avanzando En la carrera Y vamos a ver Cómo está clasificado En esta vuelta Ahí viene Verna Del Barrio Marquitos Orteli Ramos Cristian Ledesma José Luis Di Palma Emilio Satriano Que pelea así Con el auto De Fabián Hermoso Que quiere pasar Mejor dicho Quiere ser superado En este caso Por el Chaira Redolfi Ahí va Ahí va El flaco Traverso Pegadito Al auto del Chaira Sobre la recta La recta principal Y vamos a ver Si que me decís Daniel Que el flaco Ya está a un décimo En las posiciones Está ganando Verna Está segundo Del Barrio A 94 Está tercero Marco Di Palma 1'51 Cuarto Ortele A 2'15 Está quinto Ramos Sexto Ledesma Séptimo José Luis Di Palma Octavo Satriano Noveno Fue Fabián Hermoso Décimo Redolfi Un décimo Traverso Luego Silva Zanata Tadei Ciantini De acuerdo Cuando ahí se le va un poco El auto al Pato Silva Trata de aprovechar Traverso Ahí vienen Marquitos Di Palma Orteli Ramos Muy cerca también A ver quién viene Detrás Allí está Cristian Ledesma Muy cerquita Ya viene José Luis Di Palma Ya viene Emilio Satriano Allí adelante Se tranquilizó un poco Pero no acá atrás Mire cómo vienen acá atrás Mire cómo vienen Peleando aquí atrás Se va quedando un poquitito Va perdiendo algo de terreno El Pato Silva Lo pasó también En esa lata También lo va pasando Gustavo Tadei O intentándolo Por lo menos Allí están peleando No lo pudo pasar Tadei quedó delante El Pato Silva Ahí va El Bocha Ciantini Allí estamos Viendo cómo luchan Los de adelante Y los de atrás Por mejorar su posición Vamos a ver Cómo están los tiempos De vuelta Daniel Hasta el momento El récord de vuelta Está en poder De José Luis Di Palma Que viene Perdón Del Tavo Verna En esta sexta Con minuto 37.03 Cuando Fabián Hermoso Se va al pasto Un problema En un neumático Ya empezamos Con el problema En los neumáticos Y recién va Seis vueltas De carrera De acuerdo Fabián Que venía cumpliendo Un muy buen trabajo Tuvo que quedarse Ahora entonces Fuera de carrera Va a buscar los boxes Con el neumático Roto Ya en un momento Estará llegando a boxes Pero ya muy Muy retrasado Va a poder salir Allí cumplieron La séptima vuelta Siete circuitos Vamos a volver A ordenar Esta carrera Para saber Cómo están las cosas Daniel Guillermo del Barrio Le descuenta Al Tavo Verna Le descontó Tres centésimas más Ahora está A 91 De la punta Está tercero Marcos Di Palma 2.13 Cuarto Ortele A 2.89 Que se conforma Con este cuarto puesto Porque suma puntos Y no suma kilos Mientras vemos La reiteración Del despiste de Hermoso De acuerdo Los tres primeros Verna del Barrio Y Marcos Di Palma No son ganadores En el TC ¿Sí? Es así No han ganado ninguna Hasta ahora Exactamente Así que cualquiera Cualquiera de los tres Que está delante Si es que se mantiene allí Cuando llega Fabián Hermoso Decía Si se mantienen allí Pueden obtener Un triunfo Por primera vez En el TC Allí vienen Allí vienen Los punteros Van a cumplir Ocho vueltas De carrera Cristian Ledesma Pegadito Al auto De Lalo Ramos Allí viene Marquitos Di Palma Que perdió Un poquito el ritmo Respecto De Guillermo De Guillermo del Barrio Guillermo Que está más cerca Como dijimos De la máquina Del Tabo Verna Ya están llegando Era la de Tadej Pegaditos Pueda ir avanzando En la clasificación Para que no Para que no se le escape Esa Natan Anduvo Por el Pasto Está cuarto Está avanzando Y lo está haciendo De manera espectacular Como siempre Si dale Problemas de motor Abandona Zanata Lo mismo que Tadej Allí lo vemos Efectivamente A René Abandonando Junto con su acompañante Ahí tenemos A René Perjolicho A Cristian Ledesma José Luis Di Palma Que pierde una posición Con Cristian Ledesma Me parece que viene complicado José Ya lo vamos a confirmar Si me llamabas Andrés Si porque ingresó Ciantini a cambiar Neumático trasero derecho Está en este momento Detenido en boxes De acuerdo La recta para todos Los punteros Cumplen exactamente Diez vueltas de carrera Quedan catorce Para el final Vamos a las posiciones Y tiempos de vuelta Daniel Y ahora El Tavo Verna Perdió con respecto Al resto Hice una vuelta lenta Se le acercaron Del barrio Marcos Di Palma Orteli Y Ledesma Todos le descontaron Y además Guillermo Orteli Hizo el récord Demostrando que tiene Un muy buen auto Minuto 35 98 Para Orteli En la décima vuelta Todavía no llegamos Ni a la mitad De esta final Va a haber que estar Muy atento Con el tema De los neumáticos Recién veíamos Como Sartriano Avanza una posición Con José Luis Di Palma Se le tiró Con toda la segunda Curva del circuito Y avanzó Una posición Está sexto Entonces Sartriano Séptimo quedó José Luis Di Palma Veíamos manejando A Guillermo Orteli Que está ubicado En la cuarta posición Sí, dale ¿Qué pasa Pichí? Lo que pasa es que No sé lo que quiso Hacer por Resta Se abrió Abandonando Porque levantó En la mitad O sea Levantó 100 metros Antes Y se abrió Como que ya abandonaba Y cuando estoy Ya tirándome Por adentro Cerró como si no hubiera Nadie Yo no entiendo La explicación Del Pichigresas Que permanece Detenido En boxes Comenzamos a tener Visita seguido En este sector De acuerdo Ahí vienen Los punteros Allí están Punteros Segundo Tercero Cuarto Quinto Ya están Tomando contacto Con la última curva A ver si Satriano También tiene un auto Para ir avanzando Se le viene Traverso Atención a José Luis Di Palma De a poquito Ahí viene Lalo Ramos Luego Del despiste Por el toque Del Ledesma Ahora vamos Con las posiciones Daniel Ledesma Sigue girando Muy rápido Le viene descontando A todos También Traverso Fueron los dos Que giraron más rápido También viene Descontando Lalo Ramos Desde atrás Lalo Que ahora Hace el récord De vuelta En esta once Con minutos Treinta y seis Cincuenta y nueve Ramos está décimo Hasta el momento Berna está ganando Hasta segundo Del barrio A uno veintitrés Tercero Marcos Di Palma Está cuarto Hortelli Quinto Ledesma Sexto Satriano Séptimo José Luis Di Palma Octavo Traverso Noveno Redolfi Décimo Ramos Luego del bola Roudem Minervino Garrido Y Silva Los quince Primero Allí va Octavo Berna Ahí viene Guillermo Del barrio Que hace algunas vueltas Ha venido acercándose Vamos a ver en esta Si se acercó más todavía Cuando José Luis Di Palma Le vuelve A pelear la posición A Emilio Satriano Esperábamos Ahí está Ahí está La máquina De Juan María Traverso Ya muy cerca de ellos Para comenzar a pelear También por esta posición Está sexto Satriano Séptimo José Luis Y octavo Juan María Traverso Los tres van llegando A las últimas curvas Detrás viene El Chaira Redolfi El puntero El Tavo Berna El segundo Me parece que un poco más cerca En esta vuelta Vamos a confirmarlo enseguida Si del barrio Se sigue acercando A la punta Ahí vienen Todos para ingresar En la vuelta Número 12 Cuando A ver Miserda Miserda Hace este trompo Y cuando volvemos A la punta Cuando ahí viene Muy rápido También recuperando La máquina de Lalo Ramos La presencia de los punteros 12 vueltas de carrera Daniel Y con estas posiciones En el campeonato 167 y medio Para Ortelli 157 y medio Para Traverso 10 puntos de diferencia Cuando vienen Peleando Por esa posición Las máquinas de Ledema Lo superó Ledema Lo superó A Guillermo Ortelli Ahora Y ahora Lo supera José Luis Di Palma Nuevamente A Emilio Satriano Y ahí está Nomás Traverso Ahí viene Ahora se escapó El puntero Ahora tomó Distancia A ver Nacidale ¿Es normal El andar El funcionamiento Del auto De Ortelli? Sí, sí Hasta el momento Está todo normal Viene haciendo Una carrera tranquila Ahora voy a chequear Que no hay problema La palabra de Alberto El auto El auto del Chaira Redolpi Para sumarse En la lucha En la lucha De los cuatro Por esta posición Por el sexto lugar Delante En el quinto Viene Ortelli Que evidentemente Se ha escapado De este grupo Pero ya vamos a verlo Porque vamos a ver Cuando cumplan La vuelta Número 13 Ya pasó Mitad de carrera Cuando se tira Flaco Traverso Se tiró Traverso Con todo Lo pasó A Satriano Y vamos a Boxes Ledesma Está ingresando Al sector de Boxes Para cumplir Con una penalización Al igual que El Toto Echegaray Que lo hizo hace un ratito La penalización Por el toque Al auto de Lalo Ramos Entonces Para Cristian Ledesma Lo que lo va a hacer Retrasar muchísimo Y entonces Vamos a ordenar De nuevo La carrera Daniel Está primero Octavo Verna Segundo Guillermo Del Barrio 97 Tercero está Marco Di Palma Que acorta La diferencia Descontó Medio segundo Con respecto a la punta Está 1.77 Está cuarto Guillermo Ortelli Ahora vamos a clasificar Cuando estén pasando Por aquí nuevamente Porque han cambiado Otra vez las posiciones Efectivamente Quedarían ubicados En la quinta posición José Luis Di Palma Sexto Traverso Séptimo Satriano Pero enseguida Completamos Con la próxima vuelta Cuando vuelve a acercarse Vuelve a tomar contacto Con la punta Guillermo Del Barrio Que quiere el primer lugar Pero el Tavo Trata de mantener El auto En buen rendimiento Ahí está Ya Doblando En estas curvas Allí va avanzando Siempre adelante De Emilio Juan María Traverso Después de haberlo pasado Y ya muy encima De la máquina De José Luis Daniel Y ya tenemos A los dos protagonistas Del campeonato Muy cerquita Solamente separados Por José Luis De Palma Ahí está Orteli Y ahí atrás El auto Para tratar de pasar Mando cómodamente Segundo Segundo Del Barrio A uno Diez Está tercero Marcos De Palma Dos treinta y uno Cuando se queda Definitivamente El Boche Santini Fuera de carrera Cuarto Está Orteli Está quinto Traverso Sexto José Luis De Palma Séptimo Está Satriano Octavo Redolfi Nueveno Ramos Está décimo Ledesma Un décimo Del Boche Décimo Segundo Mina Rubino Décimo Tercero Larraudé Décimo Cuarto Garrido Décimo Quinto El Pato Silva Décimo Sexto Romero Luego Sol Guarnazi Urreta Vizcaya Alonso Videlemi Cerda Santiago González Y el Toto Chegaray Allí vemos A quienes siguen A los punteros Siempre ahora Traverso Adelante De José Luis De Palma Lo vemos manejando A Traverso Y ahora En la búsqueda De acortar La diferencia Con Guillermo Portelli Para pelearle La posición Para ubicarse En lo posible Adelante Y acortar La diferencia En el campeonato Ahí van Traverso Y el pingüino Catalan Mañi Sobre este auto Doblando en la última curva Saliendo en la recta Principal Ahí van Todos los punteros Ya cumplieron 15 vueltas De carrera 15 circuitos Nos vamos acercando A las últimas vueltas Vamos a ver Que nos dicen Las posiciones Y los tiempos De vuelta Daniel Nos dicen Que Berna Se escapa de todos Que viene acortando Desde atrás Y girando muy rápido Cristian Ledesma Que está décimo Después de la penalización Que inclusive Ha hecho el récord De vuelta En esta En la décima quinta Viene muy fuerte El Mar Platense Desde atrás Con minuto 36 10 Allí tenemos A los punteros Vamos a volver En un momento Ahí está El tabo Berna Ahí viene Guillermo del Barrio Ahí está Marquitos De Palma Se ha estabilizado Un poco la distancia Y la diferencia Entre los tres Ahí va Guillermo Orteli Cuando ahí está Juan María Traverso José Luis Palma Satriano El Chaira Redolfi Y este auto Que viene rápido Recuperando terreno Vamos a ver Vamos a ver si lo puede pasar El Chaira Está buscándolo ya Lalo Ramos Y Daniel Hay que decir Que en el campeonato Ahora 167 y medio Para Orteli 160 y medio Para Traverso 7 puntos de diferencia Todavía esta carrera El auto El auto de Di Marco Cuando ya cumplieron 16 vueltas Daniel Cumplen 16 vueltas Los punteros Le acortan Del barrio Marco Di Palma Ahora a Berna Se le han acercado Un poquito Está Descontó Dos centésimas Del barrio A Berna Diez centésimas Descontó Marco Di Palma Al puntero También De acuerdo Y ahora Ramos Lo pasó Al Chaira Redolfi Se viene Lalo Con un auto Bárbaro También Cristian Ledesma Se mete allí Por la tierra Quiso pasar No le alcanzaba La pista Y perdió Algo de terreno Cuando ¿Qué le tenía Para decirme Daniel Traverso Está girando Un segundo Más rápido Que Guillermo Orteli Le descontó En esta vuelta Un segundo De acuerdo Vamos a seguir Atentamente Esta posibilidad De que se encuentren En la pista Cuando Ahí tenemos A los punteros Y ahí tenemos A quienes le siguen Ahí viene Orteli A ver Ahí viene Orteli Va a doblar A la derecha Ahí tenemos El paso Por la línea blanca Como para tener La referencia Del tiempo De la diferencia Que separa ambos Ahí está Ramos Que sigue avanzando Que quiere más De lo que logró Hasta ahora Y ya van a cumplir 17 giros De carrera Todos los punteros De la competencia Vamos a ver La diferencia Que separa todos Cuando ya están Llegando a esta zona A la zona De la Chicana Ahí llega Traverso José Satriano Ramos Chaira Redolpi Ahí está Ledesma Y ahí Tenemos a los punteros Acuña Que está otra vez En la pista Pero casi Con una vuelta menos Y el resto De los pilotos Ya cumpliendo La vuelta 17 Y con esta diferencia Volvió a acelerar Verna Se volvió a escapar Del barrio Un segundo 55 La diferencia Entre Verna Y del barrio Dos segundos 80 La diferencia Entre Verna Y Marcos Di Palma 7'78 La diferencia Entre Verna Y Guillermo Hortelli Que es el cuarto Está quinto Traverso Que sigue descontando En esta oportunidad Le descontó Diez centésimas Más a Guillermo Hortelli Se le acerca La posición Del cuarto Está sexto José Luis Di Palma Séptimo Satriano Octavo Lalo Ramos Noveno Está Redolpi Décimo Ledesma Hasta el momento Los tres del podio Se van manteniendo A un ritmo de carrera Que les permite No ir a pelear Al de adelante Pero tampoco tener La posibilidad De que se acerque El de atrás Vamos a ver En estas últimas vueltas Que es lo que pasa El Tabo Verna Con la sociedad Con Cuervo Y con Johnny De Benedictis Están dándole Hasta el momento La posibilidad Del triunfo Aquí en Paraná Ahí va Marquitos Que quiere acercarse A Guillermo del barrio Guillermo Que tiene un auto Bárbaro Y que está conduciéndolo En este segundo puesto De manera excelente Los tres primeros Ya llegan A la última curva Guillermo Ortelli Que cada vez Lo ve más grande En su espejito Al auto De Juan María Traverso Ya vienen Desde el aire Podemos apreciarlo También Como llegan A la chicana Como van a entrar En la última curva Y la recta La última curva Cuando pasaron Cuando pasaron los dos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver cómo están Los neumáticos Qué condiciones Tienen todos Ahí viene Traverso A la casa De Guillermo Ortelli Tercero y cuarto Ahí viene Guillermo Esperamos Salen la recta Principal Ahora vamos a ver Los tiempos de vuelta De estas máquinas Viene Cristian Ledesma A Emilio Satriano Y también Lalo Ramos Atención Lalo que está ahí nomás Que tiene un auto rápido Y que quiere seguir avanzando Qué lástima El toque En el comienzo De la carrera De Lalo Ramos Porque Evidentemente Tenía un auto Para ir a pelear la punta Allí los tenemos A quienes siguen A los punteros Allí tenemos Ortelli Que sigue cuarto Atraverso Que está quinto Al sexto José Luis Al séptimo Satriano Al octavo Ramos Al noveno Ledesma Que ya cumplió Con la penalización Como dijimos Y entonces Todo este grupo Van a cumplir La vuelta número 20 Y señoras y señores Vamos a ingresar En las últimas cuatro Últimas cuatro Vuelta de carrera Que pasará En los autos Que pasará Dentro de los pilotos Para enfrentar Esta última parte Ya van a ingresar En la vuelta 20 Ya lo hizo Berna Ahí lo vemos Trabajando Y acelerando A Juan María Traverso Que ahí está Sobre la recta También Tirando cambios La recta Le hace señas Le muestra La planilla El pingüino Cantará el man Y vamos a las posiciones Daniel Descontó 35 centésimas Más Traverso Con respecto a Ortelli Ahora la diferencia Entre Ortelli Y Traverso Es de cuatro segundos 18 centésimas Berna está ganando Se escapa ahora Desde el barrio Otra vez 184 La diferencia Entre primero y segundo Tercero está Marquitos A 4.46 Está cuarto Ortelli El quinto es Traverso Ay, ay, ay ¿Dónde quedó cruzado Guarnacia? Quedó cruzado allí A ver que lo pueda sacar Porque es en el radio Es en el radio de giro Que no se complique Para nadie Que pueda venir Están haciendo señas Ay, qué mal está ubicado A ver si Guarnacia Se puede ir Lo está dejando ir El auto No tiene motor Está tratando de llevarlo Fuera de la línea Cuando se fue Ramos Se fue Ramos Afuera Lalo Ramos Que se fue afuera Lo está llevando De a poquito Guarnacia Fuera de la línea De giro de los autos Cuando ahí está Lo sacó Lo pudo sacar por fin Y ahí está arrancándolo nuevamente Ahí viene Berna Ahí viene del barrio Ahí viene también Marquitos Di Palma Últimas tres vueltas de carrera Últimos tres circuitos Para esta competencia En este circuito de Paraná Vamos a ver cómo están las posiciones Y diferencia A ver qué pasó con Lalo Viene por afuera Me parece que venía con una goma rota Si no me equivoco Me parece que tiene una goma rota Lalo La recta principal Para estos autos Y estas posiciones Daniel Comienza a notarse la exigencia En los autos La goma de Lalo Ramos Que lo deja de a pie Cuando venía haciendo una carrera Excelente Y repuntando desde atrás Berna está ganando Está segundo del barrio Esperá, esperá Se queda del barrio Se queda del barrio neumático también El neumático delantero derecho Le dije En las últimas vueltas Los neumáticos Iban a definir Y efectivamente Así está sucediendo Guillermo Que hizo una carrera espectacular Que se merecía el podio Está quedando fuera de la carrera Segundo quedó Marquitos Ahí están entonces Como estarán rezando los muchachos Para que no haya problemas Quienes quedaron en las tres primeras posiciones Ahora Berna Marco Di Palma y Orteli Van al podio Cuando ahí pelean Pelean Satriano Y Cristian Ledesma Daniel Y atención Que Orteli va al podio Pero va a tener que sumar Diez kilos más en su auto Y ya tiene cien kilos de lastre Vamos a boxe Lalo Ramos cambia Neumático delantero derecho También cambió la rudé Y también hizo lo propio Claudio Alonso Ramos se bajó del auto Y abandona la carrera De acuerdo Se viene el final de la prueba Atención Van a cumplir veintidós vueltas Veintidós giros de carrera Para el Tavo Berna También para el resto de los pilotos El Tavo ahora está Más cómodo Va en la búsqueda del primer triunfo En TC En un momento vamos a tener Para todos ustedes Este final Este final dramático Seguramente Ahí van Berna también Marcos Di Palma Ahí va el resto de los pilotos Están todos cumpliendo esta vuelta Ahí viene Guillermo Orteli Detrás de Orteli Con vuelta a menos Viene Fabián Acuña Luego Santiago González También con vuelta a menos Y luego Juan María Traverso Que está detrás de Orteli Sidale ¿No estaba previsto sumar estos 10 kilos Alberto? No, no Estamos muy cerca del límite del reglamento Así que realmente Vamos a tratar de sumar La mayor cantidad de puntos Que son de campeonato ¿Y qué hacen con los kilos? ¿Lo suman igual? Sí, sí, se suman igual Bien, gracias La palabra de Alberto Canapino Calculá que no puede perder una posición Orteli porque detrás está nada menos que Traverso Y entonces no es cuestión de ceder Y se viene el final Dijimos que teníamos 22 vueltas Van a entrar en la última Cuando pasen frente a la recta Así Daniel, dale Que Berna hizo una vuelta bastante lenta Quizás cuidando los neumáticos Quizás cuidando el auto Pero se le acercaron todos Le descuentan todos Inclusive Marquito ya se lo ve mucho más cerca Ahí viene Orteli también Viene más atrás Juan María Traverso Que también se trata de acercar A la posición de Guillermo Orteli Todo el mundo tratando de cuidar Los neumáticos Los zapatitos que no se rompan En esta parte final Que aguanten una vuelta más Una vuelta y fracción Ahí los tenemos Ya llegando a la chicana Marquito que es el segundo Orteli que es el tercero Traverso que es el cuarto José que es el quinto Y atención Se manda Cristian Ledesma Y lo pasa Lo pasa José Luis Di Palma Gana una posición Cuando ahí están llegando Ya todos para ingresar En la última vuelta Último circuito de la carrera De esta decimotercera del año El Tavo Berna Que va a buscar su primer triunfo Daniel Así todo tiene una diferencia De tres segundos Dos centésimas Pero Marcos Di Palma Atención Porque le descontó Un segundo En esta vuelta A Orteli Le descontó Uno catorce Y Traverso Dos segundos Al puntero Vamos a seguir Entonces la punta Ahí viene el Tavo En la bajada En este momento Vamos a ver Hay una distancia Importante todavía Regula la carrera El Tavo Berna Para no tener sorpresas Detrás viene Marquito Di Palma La diferencia es muy importante La gente del Tavo Que ya se prepara Para saludarlo Para festejar Mientras ahí viene Marcos Mientras ahí está Orteli Ya está muy cerca A Traverso Pero no le va a alcanzar Ahí vienen todos Para finalizar Esta nueva carrera Espectacular del TC Se viene el final Se viene a la bandera Cuadros Vamos a volver a la punta Está muy cerca A Traverso de Orteli Pero insisto No le va a alcanzar A no ser que pase algo raro En estas últimas curvas De esta carrera De esta final Ahí viene Berna Ahí va llegando A la Chicana Tranquilo Lento Despacio Se le acerca En este caso Marcos Di Palma Pero de cualquier manera La bandera Cuadros Ya está para este Tavo Berna Que anduvo En varias categorías Que anduvo En Fórmula Ahora en el TC Y va a ganar En el TC El Tavo Berna Ahí está Va a ganar Berna Va a ganar Ganó Ganó Por primera vez En el TC El Tavo Rafael Berna Ahí está Saludando A su gente Muy entusiasmada Y ahí está El final De esta carrera Con esta clasificación Daniel Ganador Entonces Por primera vez En el TC Y además En 13 carreras 11 ganadores distintos En este año El Tavo Rafael Berna Con la atención De Hugo Cuervo Y Johnny De Benedictis En su auto Impecablemente Se llevó esta victoria De punta a punta Fue segundo Marcos Di Palma A 2.28 Quedó tercero Guillermo Ortelli A 4.60 Que mantiene La punta del torneo El cuarto Fue Juan María Traverso Quedó quinto Cristian Ledesma Fue sexto José Luis Di Palma Séptimo Quedó Emilio Satriano Fue octavo Patita Mira Rubino Noveno El Pato Silva Décimo Carlos Garrido Un décimo Quedó el Chueco Romero Décimo segundo Redolfi Décimo segundo Solmi Perdón Ahora están Llegando aquí recién Están arribando El décimo segundo Solamente Dale Hugo Cuervo Después de tanto sacrificio También del público Que va saludando A sus simpatizados A sus simpatizados A en este caso Al Tabo Verna En este caso también A Ford A Chevrolet A las dos marcas Que arribaron en primer Y segundo lugar Ahí va el placo A ver Ahí está explicándole Está explicando Algo Al pingüino Catalanmani Y ahí va Orteli Que está conforme Por el trabajo Quedó delante De Juan María Traverso Se le escapó un poquitito más En el campeonato Un campeonato Que enfrenta Las últimas carreras del año Vamos a hacer una pausa Pero antes Sí Daniel ¿Qué decías? Hay que decir Que hay todavía Muchos puntos en juego Hay 75 puntos en juego Y solamente 7 de diferencia Entre Orteli Y Juan María Traverso Para comentar todo esto Mañana A las 8 y media 9 de la noche Van a estar en el café Recordamos Que van a estar El Bocha Ciantini Y Tito Reta Vizcaya Para vivir nuevamente Esta carrera Ahora Vamos a la pausa Y volvemos Mañana Llega a la tele La nocturna Y nadie Puede faltar Viaje a San Luis San Juan Y San Rafael Mendoza En el dormibus De La Estrella Coche cama Aire acondicionado TV color Bar y baño Elija lo mejor Elija viajar Por La Estrella La Estrella La Estrella Que linda Que linda es mi familia Otro clásico De cine De colección nacional Domingo 15 horas Por el 13 La Tense La película La auspicia Oca Así que Oca Tiene que estar Algo muy pequeño Nadie Allí tenemos El podio Mirá como quedó Torcido El mangrullo Donde está Urrieles Urrieles me parece ¿No? Sí Chiqui García Ahí Pegó Contra ese mangrullo Por suerte No pasó nada más que esto Se detuvo en ese lugar Por suerte no pasó nada El trabajo de los muchachos Ha arriesgado a veces Para ofrecer La mejor imagen A todos ustedes Hemos vivido Una vez más Una carrera espectacular De Tese Ya La gente Que rodea La zona del podio Ya comenzó a llegar A acercarse Hacia ese lugar Donde van a estar En un momento más Los pilotos Sí Daniel Y ahora quería decir Que la lucha anual Entre Ford y Chevrolet Se pone 8 Para Ford Y 5 Para Chevrolet Veremos Si pueden emparejar De aquí A lo que resta del año Para destacar Lo del Tavo Verna Debutó el año pasado En el Turismo Carretera Lleva cumplidas Solamente 16 Carreras En el Turismo Carretera Y ya se lleva La primera final En el comienzo Anduvo muy cerca De los primeros lugares Anduvo realmente bien Después se desvirtuó Un poquitito su andar Y ahora Concreta esto Dale Andrés Dale El saludo del Tavo Verna Qué momento Tavo Cuánto tiempo esperando Esta alegría Sí Mucho tiempo Te lo debo a Hugo Cuervo No te olvidás de alguno La gente de Carmilagro La gente de Pasebi No te olvidás de alguno Ya ganaste Loco Ganaste Y bueno Y contento Y un saludo a Hugo Cuervo Y a toda la gente de Lincoln Parecía que iba a ser Una carrera muy áspera Muy complicada Y lo fue Pero vos te tomaste el buque Regulaste la diferencia Y llegaste bien Sí, llegamos muy bien Las gomas aparentemente bien El motor de John Una barbaridad Anduvo realmente bien Todos los fines de semana Felicitaciones Gracias a ustedes Bien, la palabra Del Tavo Verna Que saluda a su gente Estaba tirado ¿Esto tuyo? ¿Cómo quedaste? Tercero ¿Está bien tercero? 10, pum Bárbaro, ¿no? Sí, realmente muy contento Muy contento Así que Vamos a tratar de Seguir haciendo las cosas así Y peleando En un momento hablábamos Con Canapino por la especulación Pero no se podía especular nada Venía a través Atrás No te digo que muy cerca Pero venía haciendo lo suyo Vos Sumás puntos Sumás algunos kilos más Pero falta muy poco Hay que jugarse el todo por el todo Sí, sí Yo prefería aumentar la diferencia Así que Estamos realmente muy contentos Más adelante no se podía ir No, quería cuidar el auto Venía bien Bien Felicitaciones también para vos Para Guillermo Ortelli Que está adelante en el campeonato Por segunda fecha consecutiva Vení Marquitos Bueno, desde ahí hablamos ¿Cómo? Estás contento Un poco Un poco Recién hablando con el Tavo Bernas Ganaste Como que Querés vos también En cualquier momento Estar ahí en lo más alto Mirá, mirá que cerquita que está Cerquita Cada vez más cerca Realmente Es un placer estar con Tavo Porque es un piloto Excepcional Necesitaba ganar Tanto como yo Pero bueno Yo hice todo lo posible No pude Largué a los toques A los golpes Veníamos y bueno Gracias a Dios se nos dio ¿No? Fue áspera al principio La carrera Pudiste zafar de esa situación Y después bueno Hacer el planteo de cada uno Después sí El planteo de cada uno Déjame dedicar este segundo puesto A Raúl Petrillo Prometí que le iba a dedicar El primer puesto Pero por ahí No podré llegar nunca Pero Un saludo para mi compañero Que ya no está Bien La emoción de Marcos Di Palma En el podio Se baja del podio Y va a saludar a la gente De todo el país Pero muchos entrerrianos Que han visto esta victoria Del Tavo Berna Y una carrera magnífica De Marcos Di Palma Y de Guillermo Ortelli En este podio Del turismo carretera González Rouco Muy bien Con esta emoción Tanto alegría Como emotivamente Recordó Marquitos Di Palma A Petrich Porque todos Lo seguimos recordando Y está presente En cada una de estas carreras A través de carteles O a través de la mención De los pilotos Bueno Ahí está El trío Ahí están justamente Quienes han obtenido el triunfo Junto a sus acompañantes Ya los baña Con el champagne Guillermo Ortelli El grito de la gente Vamos a ir preparando Miren la locura del público La gente de todo el país Porque aquí se van agrupando Más allá De los entrerrianos Los que han venido De distintos lugares Del norte De nuestro país Del centro Para ver esta carrera Han venido de Córdoba De Santiago del Estero Bueno De corrientes He visto gente De todos lugares Que han venido Para presenciar Esta prueba de TC Si Daniel Antes de ir a una pausa Vamos a ver Cómo quedó el campeonato Que ahora lo sigue teniendo Artegui Con 169 puntos y medio Contra 161 y medio De traverso Solamente 8 de diferencia Tercero está Satriano 141 Cuarto Acuña 133 y medio Luego están José Luis Di Palma Con 120 y medio Marco Di Palma 117 y medio Lo mismo Que el Tavo Berna Que acaba de ganar hoy El Gurí Martínez 116 y medio Minervino 105 Lo mismo Que el Toto Echegaray Muy bien Allí estamos Viendo desde arriba La impresión La imagen Que tienen los pilotos Del público El último saludo Entonces Antes de bajar Con trofeos El Tavo El Tavo Rafael Berna Que se lleva Una carrera espectacular Un dominio Excelente Ganó De manera Indudable Esta nueva final Esta décimo Tercera final Hacemos una pausa Y enseguida Estamos Andrés Tercera final Tercera final Mañana llegan a la tele Víctor Laplaz Daniel Panego Gloria Carrá Silvia Cutica Florencia Peña Jean-Pierre Noé Martín Carpan Y la actuación de Marta González Mañana llega a la tele La nocturna Y nadie puede faltar Desde mañana a las 19 por el 13 La tele Muy bien Aquí estamos Mientras la gente va paseando Por la calle de boxes Volvemos al podio Andrés Hablábamos de lo que fue la carrera Vos me contabas que más allá de la transpiración Ni te cansaste Pero fue un trámite realmente espectacular En especial al principio de la carrera Sí, al principio Hasta que salió a Pescar Hicimos dos vueltas Tres vueltas De ir a fondo Con el auto Vino a Pescar Tuve que salir de nuevo Había enfriado la goma con el Pescar Como lo enfriaron todos Ahí puse un ritmo rápido Y después ya Cuando faltaban diez vueltas Iba regulando Porque el barrio Había momentos que se acercaba Y momentos que Que yo me alejaba Y trataba de regular la diferencia Y en la última cuatro vueltas Empecé a levantar Y se acercó Marquito Pero veía que no se había acercado mucho Que podía ganar Quería ganar porque Ya perdí una carrera en Buenos Aires Y quería cuidar todo el auto Por el sacrificio que cuesta todo esto Bueno, otra vez La palabra del Tavo Berna Y le quiero agradecer a la gente también De Banco Provincia Que moví de uno de los oficinantes Como Canzaco y Forcan Bueno, muchas gracias Tavo A disfrutar este muy buen momento El Tavo Berna explicándonos Algo más de su victoria Aquí en Paraná González Rouco Bueno, de acuerdo Vamos sobre el cierre de esta emisión A mostrarles a ustedes Los detalles Sobresalientes de la carrera Cuando se larga Cuando empiezan los primeros roces Los primeros toques Que luego se multiplicarían Y entonces Obligarían a la detención de la prueba Allí doblan todos Muy apretados Claro, es muy difícil Yo le diría que Es prácticamente imposible No tocarse Como estamos viendo en este momento Porque vienen todos muy apretados De a tres De a cuatro Tratan de doblar En los distintos sectores Y así Es como suceden estas cosas ¿Y qué va a ser? Algunos tienen más suertes Que otros En este caso Urreta Y Pichiglesias También complicado Fabián Acuña Este trompo nuevamente De Tito Ahí está Chiqui García Que se va contra el mangrullo Rompe Coutini El motor El toque de Di Palma Con El Toto Chegaray Se rompe la goma De Fabián Hermoso El toque de Cristian Ledesma Al Alorramos Bueno, vamos viendo De esta manera Las distintas situaciones Vividas a lo largo De esta competencia Mirá como quedó El auto del Toto Una penalización Para el Toto Una penalización También en este caso Para Cristian Ledesma Traverso Que lo pasa así En esta última curva A Emilio Satriano Que venía recuperando Se va a Miserda Haciendo este trompo También Avanza otra posición Traverso Sobre José Luis Di Palma Detalle Sobresaliente De la car Se prende fuego Un principio de incendio En el auto de Di Marco Que luego lo pagarían Rápidamente Mientras Que así Luego de un toque Se iba afuera También Lalo Ramos Ahí venía Con el neumático Roto Y ahí Ahí está el trompo El toque también Santiago González Mirá como está En el suelo ¿Quién es el Chaira? El Chaira Rodolfi Sí El Chaira Rodolfi En el suelo Bueno pasan muy rápidamente Las imágenes Para ver La bandera Cuadros Y obtener Entonces Un resumen De lo que fue Esta nueva competencia De TC Que creo que Una vez más Hemos disfrutado En su totalidad Nosotros Y ustedes Que lo han visto A través de Canal 13 Con Carburando Y también a través De TIC Max Los invitamos entonces Mañana A partir De las Once y media De las once de la noche Mejor dicho De las veintitrés Por TIC Sport Para seguir junto A todos ustedes Viviendo todo El automovilismo deportivo Muchas gracias Y hasta entonces